... Paradojas del mundo de hoy, contradicciones, mientras miles de personas sufren Justamente por la carencia y la pobreza y los recortes sociales Más de 32 billones de dólares están depositados aquí, en paraísos fiscales en todo el mundo Un 50% de las exportaciones mundiales pasan virtualmente por diminutos antiestados Más de 32 billones de dólares reposan en paraísos fiscales Y la mitad de esta astronómica cifra pertenecería a 92 mil personas anónimas Las exenciones de impuestos acumulan unos 280 mil millones de dólares Que van a beneficiar a inversionistas extranjeros La mayor fuga de capitales se da en países donde abundan las materias primas Y donde normalmente se constituyen empresas de maletín que contribuyen a estos delitos Los paraísos fiscales son también conocidos como centros financieros offshore Un término que indica que se encuentran fuera del país de residencia del titular Se caracterizan por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los inversores extranjeros Los paraísos fiscales protegen la identidad de los titulares de las cuentas y sus transacciones Tienen una baja o nula fiscalidad y no existen controles de cambio y restricción para los movimientos de capital Un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Encontró irregularidades en países como Reino Unido, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Suráfrica Y países asiáticos como Filipinas y Tailandia Según la OCDE también figuran en la lista de los paraísos fiscales Chipre Las Islas Vírgenes, Islas Caimán, Aruba, Panamá y las Antillas Holandesas Grandes personalidades también figuran en la lista de señalados por evasión fiscal A principios de 2013, Jean-Jacques Saugier, tesorero de la campaña de François Hollande Fue señalado como autor de negocios financieros dudosos y accionista de dos empresas en las Islas Caimán Por su parte, el exministro de Presupuestos, Jerón Causac, confesó haber evadido impuestos desde hace 20 años A través de una cuenta no declarada en el extranjero Asimismo, diversos medios en Chipre han vinculado a la familia del presidente Nikos Anastasiadis En una estafa bancaria relacionada con la salida de capitales a cuentas en el extranjero